La Filiación Divina Hermanos, hermanas, hoy martes, como siempre, tenemos nuestra media hora de adoración. Adorar al Señor. La reflexión, adorar al Señor, adorar. Hermanos, hermanas, creamos, creamos de creer en el poder de la oración. Nosotros mencionamos siempre un texto paradigmático, modelo, en el Antiguo Testamento. Éxodo 17, del 8 al 16, sobre todo el verso 11. El verso 11 donde dice, Una enseñanza clara. El poder del pueblo de Dios está en la oración. Las batallas del pueblo de Dios se ganan con los brazos en altos. Es Moisés con los brazos en altos quien decide el curso de la guerra, de la batalla. Es Moisés quien decide con los brazos en altos el triunfo de la batalla. Las batallas de Dios se ganan con los brazos en altos. Con la oración, la batalla contra el aborto, la batalla contra la carencia de vocaciones, a la vida religiosa, a la vida sacerdotal, más oración. La batalla contra la violencia, el narcotráfico, la batalla contra la ideología del género, que quiere profanar, adulterar, mansellar la conciencia de nuestros niños y niñas. La batalla contra el ecocidio, el maltrato permanente a la Madre Tierra. Brazos en altos. Hermanos y hermanas, aquí llaman la atención sobre este maltrato a la Madre Tierra. Por ejemplo, para un cristiano, un cristiano por naturaleza, tiene que ser un defensor de la Madre Tierra. ¿Por qué? Porque el cristiano cree que el autor de todo cuanto hay, todo cuanto existe, es Dios. Dios es el gran arquitecto del universo. El arquitecto del universo es Dios. Luego, si Dios en la Madre Tierra construye las montañas, ¿por qué destruirlas? ¿Por qué destruir una montaña? Lo más que se puede permitir es, siempre y cuando no produzca un daño mayúsculo al medio ambiente, no permitir un suterráneo, algo para el tránsito, un túnel. Un túnel, ¿verdad? Para posibilitar, pero no se destruye todo el ecosistema montañoso. Un túnel. Pero destruir una montaña para buscar oro es una ofensa al arquitecto, del universo, de la Tierra. Esa montaña que el arquitecto del universo puso ahí, que la inteligencia mayor puso ahí, tiene su razón de ser, en el equilibrio de la Madre Tierra, ¿por qué dañarla? Si hay un ser humano que debe defender, por favor, no destruyan la casa que el arquitecto puso. No destruyan la casa que el arquitecto mayor puso ahí, no le hagamos daño. Esa montaña tiene su razón de ser. ¿Quién la puso? El que sabe. La sabiduría suprema. Ese río, esa laguna, tiene su razón de ser, no la contaminemos. Entonces debemos respetar el orden, el equilibrio que el arquitecto superior puso. Si el arquitecto, el constructor de la Madre Tierra, es Dios. Si una montaña, un bosque, tiene su razón de ser, para nuestro propio beneficio. Y el equilibrio de la Madre Tierra. Que Dios, la Madre Tierra fue el hogar que Dios construyó para sus hijos y sus hijas. La Tierra, como dice el Papa Francisco, la casa común de los animales, de las plantas, en fin, y de los seres humanos. Pero el ser humano es el peor depredador del planeta. De nuestra propia casa. De un arquitecto que construye su propia casa, la construye, la ve, luego no la destruye. No la destruye, la construye, la deja. Es obra de su inteligencia, de sus manos. El arquitecto puso los bosques. El arquitecto puso las montañas. El arquitecto puso los ríos, los mares, los océanos. ¿Por qué destruirlo? Entonces, hermanos y hermanas, tomemos esta conciencia ecológica, esta conciencia de conexión. Por eso digo, hermanos y hermanas, que la gran tragedia del ser humano está al desconectado de su esencia. Porque esto es como urgente, hermanos y hermanas. Cuando un ser humano, y atención, que esto es importante para darnos prisa. Cuando un ser humano está conectado con su esencia, se conecta con la esencia, está conectado con la esencia de todo cuanto hay, cuanto existe. Entonces, cuando yo destruyo, cuando yo hago daño a cualquier especie, al ser humano, a un árbol, a un río, a una montaña, es porque yo estoy desconectado de mi esencia. Y porque estoy desconectado de mi esencia, estoy desconectado de la esencia del otro. Y el otro es un ser humano, pero el otro es un árbol, es una montaña. Entonces, le hago daño. Le hago daño. Todo daño infligido a un ser humano o a la madre tierra es un signo de que estamos desconectados. Desconectados de nuestra esencia. Por eso Jesús, conectado siempre con su esencia, no le hizo daño a nadie. Por eso los santos no hacen daño. Los santos no maltratan a la madre tierra jamás. Ejemplo mayúsculo, San Francisco, hermana tierra, madre tierra, le llama Francisco madre tierra, la llama Francisco. Entonces, hermanos, hermanas, démonos prisa y conectémonos. La conexión con la esencia permite que yo me conecte con la esencia de todo cuanto hay, todo cuanto existe. La esencia de una culebra, de un gusano, de un grillo, de una cucaracha. Y sobre todo la esencia del otro ser humano, que siempre lo voy a ver como un hermano. Aunque me haga daño, pero no puedo hacerle daño yo a él, porque es mi hermano. Entonces, conectémonos con nuestra esencia, hermanos y hermanas, para que jamás hagamos daño a otro ser humano y para que jamás hagamos daño a la madre tierra. Todo daño, todo atropello, todo maltrato infligido a un ser humano, infligido a la madre tierra, es un signo de que estamos desconectados de nuestra propia esencia. Entonces, urge la conexión, hacerle daño a otro, matar la esclavitud, invadir a una nación, matar niños y niñas. Esto es grave. Pero todo eso es porque este ser humano, que ordena esa matanza, ese atropello, está desconectado de su esencia. Hay un desorden y por eso mata, atropella, derramamiento de sangre. Conectémonos con nuestra esencia, para que actuemos siempre como Dios. Dios siempre es bueno. Como somos hijos de Dios, debemos actuar siempre como lo que somos, hijos e hijas de Dios. Bien, hermanos y hermanas, démonos prisa a la urgencia. El daño que infligimos a un ser humano, el daño que infligimos a la madre tierra, es porque estamos desconectados. De nuestra propia esencia, nuestra esencia es buena, nuestra esencia es bondad, nuestra esencia es paz, nuestra esencia es amor. Y vio Dios que todo era bueno. Por eso, hermanos y hermanas, como el pecado, es el peor, es lo peor que le ha pasado al ser humano. El pecado. Porque es estropearla, lo que Dios ha hecho. El bien. Vio Dios que todo era bueno. Pero ahora vemos que hay mal, que hay atropello, que hay sangre. Ahora vemos que Caín mata a su hermano Abel. Y que Caín destruye el hogar común, la madre tierra. Bien, hermanos y hermanas, démonos prisa. No andamos bien. Todos y todas estamos desconectados. Que no hay crecencia. Y por eso nos hacemos daño. Que Dios se apriade de nosotros. Envíe su Espíritu Santo. Que nos conecte con lo que somos. Sus hijos y sus hijas. Y por fin tengamos el paraíso en la tierra. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás presente en la hostia sagrada. En la plenitud de tu amor. En la plenitud de tu poder. En la plenitud de tu divinidad. Creo en ti y te adoro. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás presente en la hostia sagrada. En la plenitud de tu amor. En la plenitud de tu poder. En la plenitud de tu divinidad. Creo en ti y te adoro. Padre infinitamente bueno, infinitamente santo, infinitamente amado. Concédenos el don del Espíritu Santo. Para que durante la jornada de este día. Podamos pensar, hablar, sentir, imaginar y actuar. Como hijos tuyos, como hijos tuyos, a imagen de Jesucristo, tu Hijo amado. Amén. Padre infinitamente bueno, infinitamente santo, infinitamente amado. Concédenos el don del Espíritu Santo. Concédenos el don del Espíritu Santo. Amén. Silencio, intimidad, presencia, adoración. Amén. 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 Amado bendito y amado, confiamos siempre en tu promesa, tu eres autor de maravilla, tu salvas la nombre en quien te espera, amado bendito y amado. Amado bendito y amado, confiamos siempre en tu promesa, tu salvas la nombre en quien te espera, amado bendito y amado. Amado bendito y amado, confiamos siempre en tu promesa, tu salvas la nombre en quien te espera, amado bendito y amado. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos, amén. María Santísima, Virgen de la Altagracia, protectora del pueblo dominicano, ruega por nosotros. Amado eterno y adorado Jesús, Hijo del Dios vivo, eres el buen samaritano que nunca pasa de largo ante una necesidad humana. Te suplicamos por la intercesión de María Santísima de San José, que tú pongas en cada televidente, en cada miembro de su familia, el vino que tú sabes hace falta. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Jesús, en ti confío. 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 Amén. 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 Amén.